¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interesante. O sea, ¿dónde está, digamos, el propio Alberto condenando, digamos, la existencia de listas negras en democracia? No, bueno, no la condenan. Es más, hay algunos medios, o sea, ¿vos crees que estas listas son nuevas? No son nuevas, Viviana. Si vos en algunos medios tenés, por ejemplo, editora con perspectiva de género, ¿sabés qué quiere decir? Que tiene justamente un listado de personas que las van a perseguir. Si tenés un medio que tiene editora con perspectiva de género, es alguien que tiene una lista, ¿sí? Con la cual, digamos, a determinadas personas las va a reventar. Estamos cantando algo tranquilo. ¿Querés la regla fiscal? Sí. ¿Te puedo contar la historia de la regla fiscal? No, pues solo me la podés cantar. Bebé, pero gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. ¡Gracias!